Mata, mata, mata El campo soy Señor Mira, mira, hace mal Así de su vida Pone, puede luchar Pone, puede luchar ¡Vamos! y son de mar, y están a... ¡Vamos, tú no tienes! ¡Aquí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que! ¡Ele, arbol, cuarto, doce, se... ¡Atrá, pa' de seis, se siente... ¡Opa! ¡Listo, vamos! ¡Legó la tonta! ¡Ele, arbol, cuarto, doce, se... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Están cogiendo? ¡Ay, barquita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué me han visto creer? Dirán que vivo Porque estoy Por adentro Y por afuera Le peina Vivo Tu viento ¡Fuera! 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 ¡Fuera!